No, pone A ver, pues aclararse Porque al principio me dijiste Que a lo mejor lo expulsaste porque Lo robó las La munición a crisis Pues por eso sé que me ha dicho él Pero bueno Como tampoco queréis hablar por el juego No tengo balas Así que Muerto Dime Me encanta la escopeta esta Tengo, tengo un mini Ya Me encanta esta escopeta Me resuelve la vida En este juego Con este pin La escopeta Legendaria Corredera Vamos Vamos a ganar Por el Por el crisis Tenemos que ganar esta Por el crisis Ya se ha enfadado ¿Dónde? ¿Dónde? Que si no tenía armas No podía ayudar Amigo Necesito Bala de su fusil Tienes ahí balas Tienes ahí balas De su fusil ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Mira qué hace? ¿Lo mato? Sí ¿Ves? Es que abandonas y te pasan esas cosas Mira, está ahí ¿En serio? ¿La has visto? ¡Corre, corre! ¿Lo mato? Te iba a matar Te iba a matar, eh, con dinamita ¿Le engañan? ¡Ahí está! ¡Lo vi, lo vi, lo veo! ¡Mate, mate! ¿Crysil? ¿Crysil hubiera matado? ¿Ya lo quieren matar? ¿Cryasil? ¡Sí! Sí. Pues hemos encontrado un caramelito de miel. Un caramelito de miel, chavales, en esta partidita. Uy, no sé si la he grabado, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Que nos ha visto que estamos solos y dos contras y ha dicho, este me va a matar a mí. Estos me matan. Aquí los pro players. Sí. ¡Otro! ¡Gente, gente, gente! ¡Crisis, crisis! ¡Pero dispara, leche! ¿Por qué no me ha disparado? No. Es el día de los caramelitos. Y esto pasa porque como crisis abandonó por enfado, pues se lo ha perdido. ¿A que sí, hermano? ¿Cómo que no? ¿Huevo por qué? ¿Pero huevo? ¿A quién huevo? ¿A quién huevo? He oído algo, ¿no? He oído algo, ¿no? No, tienes que ser huevo. ¡Gente, gente, arriba! Me mata el canalla. Pues... Bordes, sinvergüenza, todo eso. Pues, ¿sabes? Me encerró para rematarme. ¿Qué? Cuén. Un peño a Bir. ых. Un peño a Bir. Un peño a descargarme. Esco. Un peños a tres. Un peño a dos. Un peñas a dos. ¡No! ¡É! Un peño a dos. De filosofía. Tienes cuatro mirándote. ¡Hala!